¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Me voy a extrañar Cuando tenga la nación Es cuando todo, todo Este amor que siento Me desconoce Entrégate Amor que siento Tengo todo excepto a ti De llevarte a la cima Del cielo Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Besar tus labios quisiera Malagueya saleros Tú serás para mí Cálido corazón